Un negocio necesita conectar con una audiencia. Escribir mejor copy, ya sabes, textos para tus anuncios, sitios web, emails, mensajes que mandes, posts. Puede hacer la diferencia entre un me con un aaaah, interesante, lo quiero. Es una de las habilidades más subestimadas por los emprendedores. En este video te voy a mostrar 5 trucos que estoy aplicando y me están ayudando un montón a mejorar. Mi copy, textos, lo que sea que tenga que decir. Hey, bienvenido a mi canal Marketing Lover, mi nombre es Javier Iranzo y acá hablamos de marketing. Si te gustan este tipo de videos, considera suscribirte y activar las notificaciones, así no te perdes ninguno y apoyas al canal. Truco número 1. Construir tu second brain, tu segundo cerebro, acordate, tu cabeza, tu cerebro fue diseñado para tener ideas, no para guardarlas. Y para eso estoy usando dos herramientas. La primera es Notion. Esta es una aplicación que tiene un plan gratuito, yo ya pago el plan premium que son 10 dólares por mes que totalmente vale la pena. Y acá guardo todo, 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 pero ¿qué? Todo eso que me llama la atención sin pensar realmente para qué lo voy a usar. Pero mi cabeza sabe que, oh, esto es interesante, esto está bueno. En ese momento lo capturo, ya sea desde mi computador o desde mi teléfono, donde sea que esté, para luego tener fácil acceso cuando requiera de eso que vi. Y la segunda es Gmail. Básicamente todos los mails o newsletters a los que me he suscrito y me parecen interesantes, los marco con una etiqueta para tenerlos todos en una carpetita. Mirá, por ejemplo, en esta carpeta que llamé inspiración, todos esos mails que recibo, por ejemplo, de Alex García o Justin Welch, directamente vienen acá para que los pueda revisar y no tener que estar buscándolos. ¿Cómo se hace? Bastante simple. Vamos a asumir que este es el mail, el mail de Alex García, me encantan sus newsletters. Y me vengo acá a los tres puntitos, filtrar mensajes como estos, crear filtro. Y acá le agregas la etiqueta que en mi caso fue inspiración. Acá está. A partir de ese momento, todo va a quedar ordenadito en esa carpeta. Truco número 2. Usar fórmulas mega probadas. Mi favorita es EIDA o AIDA, que significa atención, interés, deseo y acción. Si lo pensás, tiene mucho sentido. Ya sé que vos querés acción, yo también quiero la acción. Por ejemplo, que te compren. Pero no podés lograr ese objetivo sin antes haber pasado por las otras tres etapas. Que te presten atención, generar algo de interés, generar deseo y finalmente llamar a la acción. Cada vez que tengo que escribir algo, lo que sea, incluso este video que estás viendo ahora, me escribo esas tres letras, AIDA y los textos que voy escribiendo van haciendo relación a cada una de las etapas. Cuando se trata de un email, la A de atención, la primera, es el asunto de tu email. Porque querés captar la atención en el inbox, querés que detengan el dedo o el mouse y hagan clic y lo abran. Por lo tanto, ese punto es re importante. Si no, nadie lo va a abrir, nadie lo va a leer, nadie lo va a cliquear ni ejecutar la acción que pretendía. Truco número 3. Si querés volverte bueno en algo, vas a tener que practicar. La práctica hace al maestro. Y en mi caso, la rutina que he implementado todos los días, escribir algo, lo hago muy temprano en la mañana. Y mi audiencia, donde voy a publicarlo, es LinkedIn. Al principio me daba pánico publicar en esta red. Lo primero que hice fue publicar quotes o publicar extractos de libros que venía leyendo. Pero después con el tiempo me fue animando a un poco más y a crear mi propio contenido. Siempre basado en algo que me captó la atención y que está en mi second brain. Todas las mañanas me meto en mi second brain. Eso que me captó la atención lo abro y lo reescribo. Siempre con el framework AIDA en la cabeza. Y más que en la cabeza, escribo las cuatro letras y empiezo a rellenar donde corresponde. Truco número 4. Recordar que no vendemos características. Vendemos beneficios. Y una muy buena manera de darte cuenta, si estás hablando bien sobre los beneficios y no las características, es hacerte la pregunta que se está haciendo la audiencia, que es, ¿y a mí qué me importa? Por ejemplo, si decís, mi televisor es 4K, yo voy a decir, ¿y a mí qué me importa? Es que tiene imágenes mucho más nítidas, ¿y a mí qué me importa? Es que se ve mucho más real, ¿y a mí qué? Es que es mucho más entretenido ver televisión de esa manera. Oh, la entretención claramente es un beneficio. Truco número 5. Usar power words o palabras poderosas. La diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es la misma que entre la luz de una luciérnaga y la de un relámpago, dijo Mark Twain. Es enorme. Y acá van algunas de mis favoritas. Secreto o secretos. Nuevo. Desconocido. Fácil. Tú. Trucos. La usé en el título de este video. Te recomiendo googlear palabras poderosas o power words y vas a ver que hay una lista enorme. Y acá el truco es que tu copy, tu texto, las contenga. Ahora ya sabes 5 trucos para mejorar tus textos, tus contenidos. Si querés seguir aprendiendo de marketing, te dejo otro video por acá. No te olvides de suscribirte y sobre todo de ponerle onda.